El primer tiempo, Aguirre nuevamente, lamentándose, ahí quiso colocar, buscar remate fuerte y acá, otro pase de Peña, y ahora sí, la tercera a la vencida, gol de Mosto, que define muy bien, decide muy bien dentro del área, no la quiere colocar acá, busca remate fuerte abajo, vamos a ver el gran pase de Peña, que se cansó de meter pases en el primer tiempo, y acá lo encuentra Mosto convirtiendo el primero de Alianza, Alianza era más en el primer tiempo, la situación cambia en el segundo tiempo, Unión Comercio sale con otra actitud en el segundo tiempo, a regir el cambio, esta es la primera, empezando el segundo tiempo de Rosel, achica muy bien Heredia, pero te digo que cambia a Unión Comercio con el ingreso de Pfeiffer, sale Lloro, sale un delantero, tiene más posición de balón, acá Alianza nuevamente, otra oportunidad de Clara devolve, esta vez de Peña, que acá la quiere colocar nuevamente al primer palo, acá era cruzado, un remate fuerte, cruzado al segundo palo para sorprender a Flores, y acá viene el empate, de un balón parado, lo encuentro, se veía venir, lo cantábamos, lo comentábamos, Unión Comercio se viene acercando al arco de Alianza Lima, con mucha gente en ataque, acá la cabecilla a Pfeiffer, y le queda el balón a Rosel, que solamente la tiene que tocar para convertir el empate, se lo merecía a Unión Comercio por lo que fue en el segundo tiempo, propuso un poco... Unión Comercio